Para ahí se nos comentaba también que había estado el día viernes en Concepción y aprovechando su periplo por Chile, su viaje, no queremos desaprovechar la oportunidad para hacerle algunas consultas a este destacado, sociólogo, politólogo, artista plástico, tiene distintas facetas el compañero y queríamos iniciar esta entrevista con Héctor Béjar preguntándole un poquito sobre sus inicios en la política del Perú. Héctor, tú en el año, si no me equivoco, tú naciste en el año 35, tú estudiaste, trataste de estudiar artes plásticas y luego pasaste a formar el NN, partiste por el MIR, si nos podrías comentar un poquito sobre esa experiencia de formar el MIR peruano y el Ejército de Liberación Nacional. Y el Ejército de Liberación Nacional fue iniciado en septiembre de 1962 en Cuba, en La Habana, a partir de un grupo de compañeros peruanos, que éramos más o menos entre 40 y 50, que estábamos recibiendo entrenamiento militar en las escuelas militares de La Habana. Decidimos iniciar una campaña guerrillera en el Perú y a partir de eso, de esa circunstancia, como te repito, de septiembre de 1962 hasta 1967, hay toda una historia que empieza precisamente con la declaración de la Habana de febrero de 1962 y culmina con la muerte del Che en Camiri, en Bolivia, en octubre de 1967. Entonces son seis años muy intensos de lucha, de batallar, deportaciones, en fin, y es bastante complicado de sintetizar, pero si quieres lo hacemos. Mira, lo que nosotros nos hemos dado cuenta a través de tus relatos también es que sufrieron distinta prisión política, varios compañeros de ustedes cayeron muertos también ahí. Si nos podrías comentar un poco sobre esa represión que sufrió la izquierda un poco y que sufrió también en distintos lados del continente. También me gustaría saber si nos podrías comentar un poco si ustedes, más allá de los compañeros cubanos, tuvieron relación con distintos movimientos de esta índole de otros países latinoamericanos. ¿Cómo era el contacto? Sobre todo tuvimos relación con los compañeros de Bolivia, porque nosotros operamos nuestra, lo que llamábamos invasión, que en realidad era más bien una penetración, una infiltración a Perú desde Bolivia. Y yo viví en Bolivia prácticamente todo el año 1963, y a fines de 1963, empezando en 1964, pude ingresar a Perú clandestinamente, porque en aquella época en Bolivia existía el gobierno de Pasistán Zoro, los mineros bolivianos gobernaban una parte de Bolivia en la práctica, toda la región minera, siglo XX Gatavi, y en el Perú estaba terminando una dictadura militar de 1962 y empezaba un proceso democrático, de la democracia que nosotros sabemos qué significa, una democracia muy limitada, por supuesto, con un candidato en aquella época bastante joven que era Fernando Belagunde, que lo primero que hizo fue traicionar, como se acostumbra en América Latina, a su programa, lo que nos obligó a nosotros a incursionar nuevamente de manera guerrillera en 1965. Belagunde ordenó, en realidad, como el caso de Ladina, tú no sabes si él era o no era, si él era manejado o él ordenaba. El hecho es que, de todos los compañeros que hicimos la guerrilla, las guerrillas del MIR y del ELN, en el año 1965 en el Perú, solamente yo sobreviví, prácticamente yo soy uno de los pocos sobrevivientes, de mi grupo yo soy el único. Héctor, un honor hablar contigo, debido a las distintas experiencias que has vivido tú, igual si nos pudieses relatar un poco sobre tu encuentro con Ernesto Che Guevara en Cuba, como no habías mencionado, tú fuiste parte de una alegración de tres compañeros del Perú. De dos. De dos. Ah, fueron dos compañeros que fueron a conversar con el Che Guevara, a entrevistarse con él. Si nos podías comentar un poco de tus recuerdos de esa entrevista con Ernesto Che Guevara, gran revolucionario. Nosotros estábamos ya en el entrenamiento guerrillero, estábamos culminándolo, y era octubre de 1962, es decir, para quienes no recuerden, era la crisis de los cohetes. Es decir, Cuba esperaba un ataque atómico de los Estados Unidos. Una de esas noches, a las tres de la mañana, dos compañeros del Ejército de Liberación Nacional, uno de ellos y yo, fuimos llamados por el Che. Y yo tuve oportunidad de conversar con él y con Manuel Piñeiro, que era el gran conspirador. Ella murió en las oficinas del Che, en el Ministerio de Industrias, en La Habana. Hay que decir de paso, el Che prácticamente no dormía, porque de día era ministro y de noche era conspirador. La tarea revolucionaria no cesa. No dejaba de ser revolucionario ni un minuto del día. Bueno, y eso a las tres de la mañana o cuatro de la mañana debió ser, conversamos con él, y le informamos con Piñeiro que estábamos preparando ya el ingreso al Perú. Era octubre. Nosotros íbamos a dirigirnos al Perú en diciembre de ese año. Bueno, la entrevista fue muy afectuosa, irónica de parte de él, porque era muy irónico, bromista. Y yo siempre he contado esto, te lo cuento a ti una vez más, y a mí me preguntó, ¿y qué piensas hacer? Bueno, yo le dije, mire, compañero, nosotros vamos a ingresar por la frontera sur con Bolivia, nos vamos a encaminar un grupo a la provincia de la Convención, que es el Bática, a ayudar a Hugo Blanco. Todavía Hugo Blanco estaba en lucha en ese momento, y otro grupo va a viajar hacia el centro del país para trabajar con las comunidades campesinas que están sufriendo la represión de la Cerro de Pasco Corporation, que es una represa norteamericana. Entonces me miró, sorrió y me dijo, ¿así que vas a hacer la gran marcha? Con eso me estaba diciendo que lo que pensaba era una tontería total. Y después le preguntó a Piñero ¿y cómo van a ingresar ellos? Piñero le dijo, comandante, todo lo tenemos ya organizado, pero ¿cómo se están comunicando con La Paz? Bueno, nos comunicamos por clave. Mira, le dijo, todas las claves son leídas en Washington, tú sabes, todo esto es leído en Washington. Y entonces me dijo a mí, mira, me dice, para comunicarnos con los soviéticos ahora, usamos solo correos personales, nada de telegramas, nada de claves, nada. Y así que me dijo, cuidado, me dijo, la operación de ustedes ya está abierta, ya ustedes van a entrar con una operación abierta, ya saben que ustedes van a ir. Así que, y otra vez volvió a la broma, mira, me dijo, ¿sabes qué? Te recomiendo que apenas llegas, capturas un avión y te metes al Perú. Muchas gracias Héctor por tu experiencia, de contar ahí con los seguidores, con los amigos de Partido Igualdad. Sin embargo, tú, previo a tu inicio, en esta vía revolucionaria, tú fuiste estudiante de artes plásticas. Sí, claro. Durante tres años de pintor. ¿Nos podrías comentar un poco sobre, si esa experiencia a través de las artes, ¿cómo influenció eso en tus futuras decisiones políticas? De manera decisiva, yo desde niño tuve una profunda vocación por las artes plásticas. Desgraciadamente la vida no me llevó hacia eso, pero apenas pude ingresar a la Escuela de Bellas Artes de Lima. Estudié pintura, pero una vez más, para ir a la carrilla, dejé, y además dejé una beca que ya tenía para Praga, para estudiar artes plásticas en Checoslovaquia. Entonces, entre elegir, si me iba a Checoslovaquia a ser un artista, o a Cuba a ser un guerrillero, elegí Cuba, por supuesto. Una muy buena decisión, de una parte tal vez hubiese sido interesante conocer a Héctor Béjar como artista plástico, pero no sé si hubiese sido mejor que como Héctor Béjar, como ex canciller, y toda tu experiencia política que puedes dar a los distintos militantes de nuestra América. Además que eres un sobreviviente, como debes comentar. Hablando un poquito sobre la actualidad, hace pocos meses hubo un golpe de Estado en tu país, si nos podrías comentar a grandes rasgos un poco cómo se dio ese golpe de Estado en el Perú. Bueno, pues yo creo que están haciendo en el Perú un ensayo de lo que pueden hacer en el resto de América Latina. Están probando. La primera prueba ha consistido en experimentar cuál sería la reacción popular ante el asesinato. En el Perú se ha vuelto a matar gente, como antes, y se ha vuelto a torturar. Los 60 muertos que tiene en su haber la señora Boluarte son muertos por bala. Han sido disparados directamente, tanto por la policía como por el ejército. Muchos de ellos no tenían que ver con las manifestaciones, estaban fuera de las manifestaciones, pero las han disparado al cuerpo. Se ha revelado hace una semana que algunas comisarías de Lima, comisarías le decimos nosotros a los cuarteles de la policía, han empezado a torturar. Entonces, creo que la mentalidad de las fuerzas represivas peruanas se mantiene. Mi tesis es que en el ejército peruano nunca se dejó de aprender lo peor. La sociedad peruana no tiene la capacidad suficiente ni la fuerza suficiente como para vigilar qué está pasando dentro de las fuerzas armadas. Porque yo creo que el derecho de cualquier ciudadano, cualquier ciudadana en el Perú, es saber qué pasa con el ejército, que debe defenderlo. Porque el ejército no está para que nos ataque a nosotros, sino para que nos defienda. Igual con la policía, pero no. En el Perú, como en otros países de América Latina, tenemos un ejército que está contra el pueblo. Y una policía que no protege al pueblo, sino que persigue al pueblo. Entonces, eso yo creo que hay que dar de vuelta. Hay que revisar todo eso. Pero bueno, lo que te digo es que lo que está pasando en el Perú en ese momento es que esas viejas técnicas están reviviendo. Y yo creo que eso es deliberado. Es una prueba que ellos están haciendo. Mi pronóstico es que el Perú no lo va a soportar. Y creo que la reacción del compañero Petro y de AMBLO en México es absolutamente correcta. Porque ellos seguramente piensan lo que yo estoy pensando en ese momento y por eso no están dispuestos a permitir que un régimen de ese tipo continúe existiendo en América Latina. Héctor, previo al golpe de Estado y desde el día uno, desde el día en que se supo que los candidatos a la presidencia en la segunda vuelta iban a ser el profesor Pedro Castillo y Kiko Fujimori, la hija del gelosía dictador de tu país, comenzó un asedio a nivel nacional y a nivel internacional respecto a la figura de Pedro Castillo tratándolo de ignorante, distintas acusaciones que se le hacen a nuestros pueblos, a la gente que viene del pueblo común y corriente. Él es un maestro rural y de distintas maneras se le intentó atacar a él. Un asedio de la derecha, de la derecha comunicacional, de la derecha del poder judicial, de distintas derechas, de la derecha económica, porque la derecha tiene varias cabezas en distintas instancias de la sociedad y también pidieron tu renuncia como canciller a ti debido a unos dichos que tú tuviste similares, un poquito más en detalle que tú tuviste respecto a la marina y respecto a cómo ellos influenciaban en la violencia en los 90 en el Perú cuando estaba el papá de Kiko Fujimori, el asesino que nos hacía Fujimori. Si nos podrías comentar un poco sobre esos meses previos al golpe, sobre este asedio que se daba, cómo era el ambiente dentro de los partidos que formaban y dentro del equipo de gobierno que tenía Pedro Castillo. Ellos vieron que era un insulto a su país, no al país, al país que ellos piensan y tienen en la mente la presencia de un hombre como Castillo en el Palacio de Gobierno. No podían soportarlo, eso era, iba más allá de su racionalidad. Pensar que un hombre como Castillo, un cajamarquino, un chotano podía estar en el Palacio no le sentaba en la cabeza. Y entonces ya tú mismo has dicho desde antes de que él sea presidente durante la campaña electoral, una campaña feroz contra él. Eso continuó y experimentaron otra forma nueva que se está haciendo en América Latina de represión porque antes a la izquierda simplemente la exterminaban, te asesinaban en serie, como hicieron en Guatemala, como hicieron en Argentina, como han hecho aquí en Chile. Ahora no lo hacen todavía y ojalá que esa palabra todavía nunca se haga realidad. Lo que hacen ahora es usar los medios de comunicación, te criminalizan, te condenan, te denuncian, te juzgan y te condenan ellos. Y te exterminan espiritualmente ante la opinión pública en los medios. Y esto lo verifican y lo consolidan mediante las fiscalías. Y en el Perú la Fiscalía de la Nación usó ese rol contra Castillo. Se metieron los fiscales hacia el mismo dormitorio del presidente. Le levantaron el colchón, las frazadas, se metieron a su baño. Una cosa absolutamente insultante. por supuesto no encontraron nada. Y las abusaciones se acumularon. Entonces aparecieron una serie de colaboradores eficaces que son gente que dicen yo le di plata al presidente. Pero le entregaste ese dinero en la mano. No, le di plata a fulano de tal que me dijo que él iba a dar al presidente. O sea, no hay absolutamente ninguna prueba directa que incrimine a Pedro Castillo. un hombre que probablemente no tenga ni siquiera una cuenta bancaria. Porque los grandes criminales que nosotros conocemos en América Latina tienen cuentas en Andorra, en los paraísos fiscales, están en los Panama Papers. El señor Castillo con las justas tendría una cuenta de ahorros en un banco peruano. Pero ni siquiera sabe seguramente lo que es un banco suizo. Pero por supuesto ellos han armado toda una enorme burbuja de acusaciones y que les permite según las nuevas leyes peruanas tener preso al presidente en principio de 18 meses hasta que averigüen si es culpable o no y luego 32 meses. Es decir, Castillo está sin haber sido juzgado, ni siquiera sin que hayan terminado las investigaciones sobre él ya condenado para empezar año y medio de prisión y probablemente sea condenado si no lo es ya porque no tengo última información a 36 meses. Es decir, tres años de prisión para dar tiempo a los señores jueces de saber si es delincuente o no. Esa es la situación. En la práctica tú tienes un presidente secuestrado. Eso es lo que en realidad es Castillo en este momento. Héctor, esta situación de asedio que vivió en Perú aquí en Chile se vivió de manera similar. Yo creo que podrías saber aquí más o menos cuáles fueron los movimientos que tuvo la derecha, la derecha patronal hicieron un par aquí de camioneros luego, o sea, más que camioneros fue un paro patronal. Acá se intenta dar ese nombre de camioneros para darle un sector gremial. Sin embargo, fue una cuestión de la patronal. Empresarios de camiones. Claro, claro, perfecto. Y luego en julio 73 hubo un tanquetazo. Entonces, siempre los golpes acá en Chile o en América Latina para ser más precisos y en otras partes del mundo también para que no olvidar el interiorismo norteamericano han tenido siempre una sucesión de hechos porque van preparando distintos escenarios. Y similar en Perú, como te comentaba, en este hecho del golpe de Inábil Marte hubo, se supone de una comunicación días posteriores al golpe de una comunicación entre la jefa del Comando Sur Laura Richardson y la presidenta del Senado peruano en ese momento Dina Bonuarte. Entonces, se ven ciertas conversaciones que tienen agentes del imperialismo norteamericano del Comando Sur. Si nos podrías comentar un poco eso, cómo ustedes veían el asedio también de fuerzas transnacionales imperialistas que están interesadas en distintas materias primas que tienen el Perú. Y además hubo apresuradas visitas del embajador de los Estados Unidos al ministro de Defensa, no sé si al presidente del Consejo de Ministros eso no te lo puedo asegurar, pero sí a ministros importantes del Perú. Cosa que rompe totalmente las normas diplomáticas en un país porque un embajador no está autorizado a visitar por propia iniciativa a nadie, ni siquiera al canciller, porque en la jerarquía diplomática el canciller está por encima del embajador. Entonces tiene que hacer una gestión especial, solicitarlo, no puede ser que te toque la puerta y entran. Entonces como en el Perú los militares norteamericanos del Comando Sur entran y salen como por su casa con la votación unánime del Congreso incluida a la izquierda, incluida a la izquierda, igual los señores embajadores se dan el lujo de Estados Unidos se dan el lujo de visitar a la gente, viajar por el Perú sin ningún problema como si fueran ciudadanos peruanos. Cuando tuvimos la primera reunión con la embajadora norteamericana cuando yo era canciller se planteó que estaba muy bien y íbamos a mantener por supuesto relaciones con los de Estados Unidos lo más cordiales posibles. pero que íbamos a conversar todo. Todo. Claro, yo duré solamente 19 días en la cancillería porque simultáneamente había una campaña feroz contra mí, ¿no es cierto? y bueno, ya después dejé de saber qué pasó. Rápidamente los ministros que siguieron obedecieron como de costumbre y creo que incluso más que de costumbre las órdenes de nuestros amigos norteamericanos. y preguntabas por las minas, ¿no? Sí, evidentemente yo, la impresión que yo tengo que es más que impresión porque uno lo puede comprobar en las cifras es que la presencia económica norteamericana es cada vez menor en el Perú. Inevitablemente menor, irremediablemente menor porque el poderío norteamericano está disminuyendo en todo el mundo. Claro, hay inversión minera en el norteamericano canadiense como todos dicen en el Perú pero eso no es muy significativo en relación con la inversión mexicana y con la inversión en China. China es el primer comprador del Perú y el primer queriente del Perú y el primer inversor minero del Perú. Mal que le pese a los Estados Unidos. Y yo creo que eso es irremediable. Lo que pasa es que los gobernantes del Perú salvo muy cortas excepciones tienen todavía en su cabeza y en su corazón la doctrina Morro. Entonces son devotos por decir algo de los Estados Unidos pero la realidad económica es muy distinta y además está lo otro que te digo es decir la presencia militar norteamericana y la presencia de la inteligencia la llamada inteligencia es decir la CIA y de todas las distintas cabezas que tiene la hidra norteamericana están plenamente vigentes ¿no? pero y es un desbalance curioso porque tienes una fuerte presencia militar y una débil presencia económica según mi modesta opinión. Muchas gracias por tu análisis Héctor sin duda que esto igual condice con ciertas cosas que están pasando hoy en día respecto al poderío militar norteamericano que va que lo ha mantenido por una parte sin embargo su poderío económico de compra de venta de ha disminuido respecto a los países emergentes que ya más en algún momento pero ya China y varios países ya más que pisarles la cola los pasaron en varios aspectos sin embargo como tú mencionas ha existido una cuestión casi cultural en este continente de la doctrina Monroe de América para los norteamericanos o para los gringos para ser más específicos me da la sensación de que hay algunos partidos que se dicen de izquierda en el Perú que atardían al revés como se dice esa es tu visión tal vez hay partidos que estén o organizaciones movimientos sociales más allá simplemente partidos políticos que estén comprometidos en tu país con liberar al Perú de Perú para los peruanos de pensar en nuestra América para los americanos como lo pensaba Bolívar como lo pensaba Mariate y también hay en el Perú varios tipos de izquierda tenemos izquierdas en el Perú así hablando en plural muy extendidas muy extendidas muy fragmentadas también en distintos grupos de distintas tonalidades tienes todos los colores desde algo que podría llamar una derecha más o menos civilizada que en realidad se dice en la izquierda hasta digamos posiciones mucho más radicales eso en el plano político pero lo más interesante creo que es el plano social donde realmente hay muy extendidas redes sociales también de todo tipo están los pobladores amazónicos están las rondas campesinas están las comunidades campesinas en menor grado los sindicatos porque como en todos los países de América Latina excepto quizá Argentina Brasil o México son relativamente débiles pero hay un mundo social que es muy diverso entonces tú tienes todo tienes en el en el mundo popular que yo creo que es el que está en ese momento predominando en el Perú una clara conciencia de que este sistema hay que reemplazarlo en otra en 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 otros años llamaríamos es una conciencia revolucionaria yo no me atrevo a llamarla todavía porque precisamente falta el complemento que es el que tú has mencionado ellos todavía no ven muy clara la situación internacional es decir la agenda de ese gran movimiento popular que hay ahora en el Perú es sobre todo nacional en el caso de la izquierda no porque la izquierda tradicionalmente ha visto mucho más el plano el tema internacional que el nacional y allí creo que en la izquierda política peruana no en la izquierda social desgraciadamente durante los últimos años según mi opinión ha predominado la la conducta de portarse bien para ser aceptado no entonces la izquierda efectivamente ha sido aceptada relativamente ha tenido importantes representaciones parlamentarias durante los últimos años incluso ahora la tiene pero eso es un toma y data digamos eso tiene tú pagas un costo cuando haces eso es decir cuando te limitas a estar y a dejar pasar el tiempo te vas cubriendo de la misma nube de repudio con la cual el conjunto del Perú ya no solamente el mundo popular sino todo el Perú cubre en este momento el sistema político el sistema político del Perú está absolutamente desprestigiado más que desprestigiado odiado rechazado y si tú estás ahí tú compartes eso con eso no te estoy posulando de que se vayan para nada yo creo que está bien que estén ahí pero deberían estar ahí con una posición más firme más clara más unida más ligada al movimiento popular cosa que desgraciadamente no está sucediendo Héctor para seguir con estas preguntas que hemos preparado para hacer un poco más de ti queríamos aprovechar también de dar gracias al Centro Estudio Francisco Bilbao por poder gestionar esta entrevista y también gestionar tu visita acá en el país nos gustaría saber un poco cómo ves el tema de la unidad de la izquierda aquí en Latinoamericana sobre todo también con lo que ha pasado con tu país cómo ves la solidaridad latinoamericana nos comentas un poquito sobre lo que ha pasado con el presidente Petro Yambio aquí en Chile lamentablemente Gabriel Boric no ha tenido las mejores palabras para Gustavo Petro desde el día uno casi ratificando el golpe de estado de Dina Boluarte luego de un par de días cuando se salía de los muertos tuiteó algo ahí respecto a eso sin embargo nos gustaría saber un poquito de eso de la unidad de las izquierdas latinoamericanas cómo lo ves tú cómo lo ves desde que formaste parte de un gobierno de izquierda en el Perú previamente que se hicieron golpe de estado yo creo que las izquierdas latinoamericanas y los gobiernos progresistas de América Latina deberían coordinar mucho más en este momento tú tienes pues hay niveles formales que tienen que ver con los estados donde está CELAC está UNASUR la comunidad andina de naciones en nuestro caso de Chile Perú Bolivia son diversos niveles desgraciadamente estos niveles de coordinación y de integración que forman parte de la vieja aspiración de América Latina a integrarse dependen de los vaivenes de la lucha política es decir tienes momentos de mayor integración tienes momentos de desintegración incluso por eso es que yo creo que lo que debería propiciarse es una forma más sostenible permanente y creciente de esa integración pero es muy posible porque todos los medios de información lo permiten ahora el avance de la tecnología lo permite la facilidad de los viajes y deberíamos tener una especie de soporte popular de la integración latinoamericana hay intentos de hacer eso está por ejemplo este runasur ¿no? que pretende integrar a redes sociales de América Latina yo creo que es un esfuerzo interesante y se podría pensar y se podría pensar en otros más porque yo creo que ahora incluso existiendo tantos millones de migrantes en América Latina eso se facilita podría tener una doble base de integración pero hay que iniciarlo hay que iniciarlo eso todavía no se puede hablar en serio son bastantes pasos que quedan para generar esta unidad dentro de la izquierda latinoamericana y de la izquierda de cada país como nos menciona sin embargo hay un problema avanzante amenazante en nuestro continente y en distintas partes del mundo que es este avance de los neofascismos que han ido apareciendo personificados en distintos gobiernos en distintos partidos en distintos movimientos de Brasil se ha hablado mucho del expresidente ¿cómo se llama? Bolsonaro Bolsonaro en España se habla mucho de Vox y su red que tienen con Latinoamérica acá por ejemplo tienen muchas conversas con el partido republicano y con José Antonio Kast y tengo entendido que también tienen enlazos en Perú estos avances del neofascismo si nos podría hablar un poco sobre cómo ve este avance del neofascismo ya que no es el mismo fascismo conocido de la década de los 40 y de los 20 ni tampoco estos gobiernos que se estas dictaduras fascistas de los años 70 que recorrieron Latinoamérica tiene distintas caras distintas facetas si nos podrías comentar un poco de eso y cómo eso se vio en el Perú mientras hubo un trabajador al mando del gobierno como Pedro Castillo las viejas familias peruanas una parte hay que decirlo en realidad una parte de las familias peruanas especialmente las familias limeñas trujillanas arequipeñas que son las tres ciudades más importantes del Perú nunca se sintieron cómodas con la república ellas eran monárquicas la independencia peruana se hizo a pesar de ellos y aún en los primeros años de la república en todo lo que siguió en estos 200 años ellos han tenido un hispanismo latente que se ha expresado a veces a través de gobiernos nosotros hemos tenido gobiernos claramente fascistas en los años 30 publicaciones fascistas porque Franco después del fracaso de la derrota de la guerra civil española de la república instauró un gobierno fascista entonces por la vía del hispanismo hemos tenido fascismo y tenemos nosotros todavía en el Perú y por eso es que la presencia de Vox en su última reunión en Lima no es nada casual ni nada fuera del ciclo histórico está perfectamente dentro del ciclo histórico peruano porque Vox pretende usar esa tradición para hacer del Perú una especie de centro de operaciones para el resto de América Latina ahora para ser de la verdad también hay que decir que estos son grupos muy minoritarios muy poco creíbles incluso por supuesto en España pero de todos modos su peligrosidad reside no en ellos mismos sino que pueden mover otros grupos porque ellos también son de alguna forma antinorteamericanos no nos olvidemos que el fascismo fue antizajón entonces los grandes intelectuales peruanos de la época fascista del Perú eran antinorteamericanos pero como te digo para que no se entienda mal lo que estoy diciendo el problema está ahora en que ellos pueden unirse a grupos pronorteamericanos del fascismo norteamericano Trump y similares y además a los grupos militares que han sido educados a través de los años en las posiciones de la guerra fría entonces todo eso te hace un complejo sumamente peligroso creo yo para el Perú y para otros países de Perú y si te puedo comentar un poco la experiencia acá en Chile y acá en Chile hay un candidato de César Antonio Castro del Partido Republicano aquí en algún momento nosotros en la izquierda bromeamos y este personaje no va a pasar del 10% primera elección llegó a cercar a esa cifra sin embargo él pasó a la segunda vuelta contra Gabriel Boric y aquí pasa de que hay en Latinoamérica debido a estas razones que tú también das me gusta ese análisis de cómo el hispanismo esa cuestión como del superior media fascista ha ido tomando ciertas familias de élite de distintos países de Latinoamérica porque ese ejemplo que tú das también pasa acá en Chile hay mucho mucho público aquí se le dice a la gente de la clase alta que yo tengo parientes de Europa tengo parientes de España y siempre mi apellido es francés mi apellido es español entonces siempre con ese ese análisis eurocéntrico sin embargo aquí José Antonio Cast logró un gran porcentaje de la votación porque existe un gran anticomunismo siendo que Gabriel Boric no es ni militante del partido comunista ni se declara marxista ni ningún de esos temas sin embargo al ir asociado al partido comunista aprovechaban eso para tratar de hablar mal de este candidato son distintas armas que tiene el fascismo y distintos aliados porque aquí también se han aliado con la iglesia evangélica no sé si allá en Perú es muy importante en el Perú hay muchos evangelismos la esposa de Castillo es evangélica militante practicante pero dentro de esos grupos evangélicos dentro de los cuales hay gente muy progresista los metodistas por ejemplo en Perú son gente claramente izquierda tienes el avance de grupos extremos de la extrema derecha religiosa están implantados en lo más profundo del pueblo pobre del Perú entonces en circunstancias en que todos esos miles de personas casi no llegaron a la escuela o si llegaron es como si no hubieran llegado porque es una educación de pésima calidad en circunstancias en que prácticamente no tienen que comer y ninguna esperanza en que las derechas y las izquierdas los han abandonado totalmente su única posibilidad de ayuda es unirse para hacer una especie de comunitarismo religioso comandado por los pastores de este tipo de evangelismo y eso es una fuerza muy grande en Perú como lo fue en Brasil ahora eso está adorbilado está latente no ha salido yo esperaba que saliera pero sorprenden que no ha salido en estos últimos meses pero ahí está y ellos se unen a los estrellismos católicos es decir evangélicos y católicos están unidos por ejemplo en la lucha contra la igualdad de la mujer contra la política de género contra el aborto y tienen toda una agenda absolutamente precisa que el fenómeno más claro lo hemos tenido con Bolsonaro hay también un militarismo de ese tipo y menos más que en Perú una vez más subrayo la palabra todavía no lo tenemos pero yo creo que estamos sometiendo en el Perú un error muy serio porque los 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 partidos políticos peruanos han abandonado los cerros la pobreza peruana es una pobreza infernal alucinante ni siquiera a la vez porque la gente trepada a los cerros está trepada en lugares inaccesibles y allí vas a encontrar siempre un templo evangélico no encontrarás un partido de izquierda un partido de derecha ni un cura porque los curas están más abajo siempre encontrarás un templo evangélico en la más mísera casa de estas gentes a quienes se les enseñan que el demonio existe hay que esperar toda la salvación del cielo y no de la lucha en el terreno esa es una experiencia que pasa acá en Chile eso que tú comentas que hasta en el lugar más humilde hay una iglesia evangélica en una casa tomada una persona porque eso es lo que hacen acá yo creo que deben hacer lo mismo en Perú que es hacer a alguien evangélico y luego transformar su casa en un templo aquí eso se ve en muchas poblaciones en muchas vías de este país Héctor muchas gracias por tu tiempo un agrado conversar contigo tus experiencias de lucha no dejar de agradecer a los amigos de Francisco Bilbao espera vamos a comentar aquí eso queríamos finalizar la entrevista Héctor si nos quieres dar algunas reflexiones finales pues nada más yo creo que la reflexión final debería ser común es decir creo una vez más a propósito del tema de los migrantes regresando a este tema en vez de que el tema de los migrantes sea uno de los motivos por el cual las derechas están creciendo por temor por recelo al otro debería ser un motivo de unión y creo que también ese es un punto y otros puntos más pendientes en la agenda común que tenemos en América Latina y pues muchos saludos a ustedes al trabajo que hacen y mis mejores deseos de éxito muchas gracias finalizamos aquí esta entrevista con Héctor Béjar desde Rocualeta muchas gracias a los amigos del partido Francisco Bilbao Fernando Martínez del partido Igualdad muchas gracias a todos por esta transmisión hasta luego estamos en el partido de igualdad el departamento de frente del partido de igualdad de Chile el cual el compañero Héctor Béjar concedió una entrevista muy cordialmente compañero Héctor Béjar puede mandar un saludito para el Álvaro Popular de Perú para los compatriotas que le están mirando claro que sí tanto para el Álvaro Popular de Chile como para el Álvaro Popular del Perú ahí yo siempre los veo ahí luchando en la Plaza San Martín luchando por mantener su presencia muchos saludos muchas gracias compatriota vamos a cortar esta transmisión en una hora más con unos minutos más vamos a tener un conversatorio con las organizaciones sociales aquí en Santiago de Chile las organizaciones sociales de Perú sobre todo con la coordinadora de organizaciones sociales y estamos aquí luchando por una nueva constitución y apoyando la movilización allá en nuestros hermanos del Perú muchas gracias